Cuando pienso en quién eres tú, Jesucristo Salvador y mi luz iluminas todo Y en mi pensamiento nace un intento de llevarte a adoración Jesucristo, Dios eterno, Jesucristo, Salvador Quiero darme todo y en un canto nuevo cantaré aleluya, Señor Y me llena tu gracia y recibo tu amor Y yo creo en tu nombre porque no hay otro Dios salvador Jesucristo, Dios eterno, Jesucristo, Salvador Quiero darme todo y en un canto nuevo cantaré aleluya, Señor Y me llena tu gracia y recibo tu amor Y yo creo en tu nombre porque no hay otro Dios salvador No hay otro Dios salvador Aleluya 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 ¡Aleluya! La llena de sentido Porque eres fiel Mi poderoso Dios Porque siempre atento a mis necesidades Me sustentas y me das calor Porque tú conoces todos mis caminos Y nada oculto al no para ti, Señor Porque te proclamas siempre victorioso Yo mi vida doy a ti, Señor Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, Señor, mi corazón descansa Confiaré en tu amor Porque a ti se rinde todo el universo Y te ofrece fiel, ferviente adoración Porque cielo, mar y tierra te reflejan Al mostrar completa perfección Porque tú conoces todos mis caminos Y nada oculto al no para ti, Señor Porque te proclamas siempre victorioso Yo mi vida doy a ti, Señor Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, Señor, mi corazón descansa Confiaré en tu amor Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, Señor, mi corazón descansa Confiaré en tu amor Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación Sobre ti, Señor, mi corazón descansa Mi vida entera es tuya, oh Dios Tomada 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 En tus manos está Tú la moldeas En un plan perfecto Y conforme A tu voluntad Y por eso digo Y por eso digo Que todo lo que pasa En mi vida está bien No puede ser que esté mal Pues todo lo que pasa Pues todo lo permites Para hacerme madurar Te soy yo Yo te soy yo Yo te soy yo Yo te soy yo Para estupar A tus planes Mi Dios Que por siempre Que por siempre, Señor Se haga en mí Tu voluntad Sea en tu nombre Mi Jesús Bendito Para siempre Te soy yo Yo te soy yo Y yo te soy yo Y yo te soy yo Y yo te soy yo Que por siempre Te soy yo Y yo te amo Así como también el mal Y por eso digo que todo lo que pasa en mi vida está bien No puede ser que esté mal Que todo lo permites tú para hacerme madurar ¿Quién soy yo? ¿Tú quién soy yo? Que voy a llevar a tus planes, niños Que por siempre, Señor, se haga en mí tu voluntad Sea tu nombre, mi Jesús, bendito para siempre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que voy a llevar a tus planes, niños Que por siempre, Señor, se haga en mí tu voluntad Sea tu nombre, mi Jesús, bendito para siempre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para escobar a tus planes, niños Que por siempre, Señor, se haga en mí tu voluntad Sea tu nombre, mi Jesús, bendito para siempre Hay momentos en que el peso se siente Más grande sobre nuestras espaldas Hay momentos en que sentimos Nuestra alma desfallecer Esos son los mejores momentos para Dios Pues Él es especialista en Realizar lo irrealizable Hacer posible lo imposible Poner luz en la oscuridad Poner luz en la oscuridad Mostrando así su majestuosidad Él es Dios de proezas A ti se manifestará Confiando en Él Es como puedes mostrar A este mundo que existe Un Dios de proezas Su nombre es Jesús Él es Dios de proezas Él es Dios de proezas A ti se manifestará Confiando en Él Confiando en Él Es como puedes mostrar A este mundo que existe Un Dios de proezas Su nombre es Jesús 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 Chau Jesús 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 Ancient Gracias por ver el video.